¡Hey amigos de La Mente Billonaria! Yo soy Demar y les traigo un tema que realmente me ha impresionado Les voy a contar de algunos desastres naturales devastadores de todos los tiempos Así que quédate a conocerlos La fuerza de la naturaleza ha golpeado en varias ocasiones a la humanidad Y es que los desastres naturales se han convertido en parte de la vida cotidiana a nivel mundial En el informe Riesgo Mundial 2020 se evaluaron los riesgos que corren 172 países con respecto a terremotos, tsunamis, ciclones, inundaciones, entre otras catástrofes Además de la capacidad de estas naciones de hacer frente a dichos eventos Dentro de los resultados que da el análisis destaca que las regiones en foco rojo son Oceanía, el sureste de Asia, Centroamérica, el occidente y centro de África Pasemos con nuestro primer desastre natural y fue el huracán Katrina en Estados Unidos 2005 El 29 de agosto del 2005 este huracán azotó a los Estados Unidos de Louisiana, Mississippi, Florida y Alabama en el sur de los Estados Unidos Más de 1800 personas perdieron la vida y más de un millón de personas tuvieron que ser desplazadas de sus hogares La suma total por los daños que provocó este desastre natural alcanzó los 150 mil millones de dólares Debido a que gran parte de Nueva Orleans se inundó, el ciclón resultó en lluvias espantosas y vientos de 240 kilómetros por hora La fuerza del huracán hizo estallar la presa del lago Pontchartain, liberando el agua hasta hacerla llegar al centro histórico Convirtiendo el lugar en una trampa mortal Pasemos con nuestro siguiente desastre natural que fue un tsunami y un sismo en Japón del 2011 En Japón aproximadamente a las 2.46 horas se detectó un sismo de magnitud 9.0 Que después desató un fuerte oleaje en las costas ocasionando un tsunami devastador Se calcula que este desastre natural causó la muerte directa de 18.400 personas Pero solo encontraron 15.897 cuerpos El problema se vio magnificado porque ocurrió al mismo tiempo que el accidente nuclear de Fukushima Sumiendo a todo el país en un estado de emergencia y luto Nuestro siguiente desastre natural es el huracán Odile en México en el año 2014 El 14 de septiembre del 2014 el ciclón categoría 4 golpeó a la ciudad de Los Cabos San Lucas en Baja California Sur Este desastre natural cobró la vida de 15 personas Convirtiéndose en uno de los más letales en la historia de nuestro país Como resultado de la llegada de Odile Gran parte de la población de Baja California Sur se quedó sin energía eléctrica El servicio fue restaurado hasta dos semanas después Además debido a que se trataba de una zona con un gran atractivo turístico Este huracán hizo que 30.000 turistas entre ellos 26.000 extranjeros Quedaran varados en los aeropuertos intentando regresar a casa Nuestro siguiente desastre natural es la ola de calor en Europa del año 2003 En el verano del 2003 una ola de calor histórica rompió todos los récords de temperaturas en Europa Tan solo en Francia provocó la muerte de 3.000 personas Además se vieron afectados países como Inglaterra, España, Portugal e Italia Donde se desencadenaron varios incendios que resultaron en al menos 15 muertes De acuerdo con las imágenes captadas por la NASA Las temperaturas en varias zonas del sureste y este francés Se elevaron 10 grados por encima de los números registrados un año antes El calor incluso llegó a la zona de los Alpes En el sureste de Francia, Suiza, Australia y el norte de Italia La elevación de la temperatura hizo que varios glaciares se derritieran Aumentando los niveles de ríos y lagos Provocando un desastre natural nunca antes visto Pasemos al siguiente desastrillo natural Y esto fue un terremoto en Haití en el 2010 La tarde del 12 de enero del 2010 Un sismo de magnitud 7.3 sacudió Haití Dejando el país en un estado de crisis total El epicentro del terremoto se encontraba a 15 kilómetros de la capital Puerto Príncipe y en los días posteriores al desastre natural inicial Se dieron más de 20 réplicas Las cuales alcanzaron una magnitud de hasta 5.9 grados Las cifras ofrecidas por el gobierno establecieron 326 mil muertos Y 155 mil heridos Y más de 1.5 millones de personas Se convirtieron en damnificados en total La suma por las pérdidas materiales Ascendió a 7.900 millones de dólares Pasemos a nuestro siguiente desastre natural Que fue el terremoto de México de 1985 Era las 7.17 de la mañana del 19 de septiembre de 1985 Cuando la capital del país se sacudió con un sismo de magnitud de 8.1 grados Este movimiento telúrico devastó la zona centro de la ciudad El panorama era desolador Con edificios colapsados Inmuebles con severos daños Y miles de personas muertas Aquel terremoto ocurrió frente a las costas de Michoacán En el océano Pacífico Su onda expansiva tardó dos minutos en llegar al centro del país Los habitantes de la ciudad de México Se dieron cuenta cuando el piso ya estaba comenzando a moverse No se conoce el número exacto de víctimas que dejó este desastre natural La cifra oficial del gobierno fue de 3.692 Mientras que la Cruz Roja señalaba que superó a las 10.000 personas muertas Muchos de los que perdieron la vida aún dormían Y no tuvieron tiempo de salir de sus casas antes de que éstas se derrumbaran Nuestro siguiente desastre natural es el tsunami sureste asiático en el 2004 Los habitantes de Indonesia, India y Tailandia Entendieron el concepto de magnitud de un tsunami Ese día un terremoto de magnitud 9.1 grados sacudió el océano Índico El epicentro se registró en la isla de Sumantra, Indonesia Y afectó a países del Sur y Este de Asia, así como el Este de África La alerta de tsunami se activó Y la población vio como una enorme ola se introducía en la tierra Arrasando todo lo que estaba a su alrededor Las labores de rescate para este desastre natural se prolongaron durante semanas Ante la escasez de agua y los problemas de saneamiento Comenzaron a proliferar los casos de cólera, hepatitis y disentería No hay cifras exactas, pero se calcula que al menos 230 mil personas Perdieron la vida en este desastre natural La mayoría en Indonesia, India y Tailandia Según el Centro Nacional de Datos Geofísicos de Estados Unidos A los muertos y desaparecidos se suman poco más de 2 millones de desplazados Nuestro siguiente desastre natural es el huracán Paulina en México en 1997 El 9 de octubre de 1997 el huracán Paulina produjo 411.2 milímetros de lluvia en menos de 24 horas Esta cantidad de agua es lo equivalente a lo que cae a lo largo de 3 meses en esa región Paulina comenzó como una onda tropical El 5 de octubre a 410 kilómetros por hora al sur sureste de Huatulco, Oaxaca Dos días después alcanzó la categoría 4 en la escala de Zafir Simpson Con vientos de 215 kilómetros por hora y rachas de hasta 240 kilómetros por hora En la tarde del 8 de octubre tocó tierra cerca de Puerto Escondido, Oaxaca Provocando severas afectaciones en la costa La madrugada del 9 de octubre entró al estado de Guerrero y dejó devastado el puerto de Acapulco Las inundaciones afectaron en la región del Pacífico Mexicano Dejando entre 230 y 400 muertos y cerca de 300 mil personas sin hogar Nuestro siguiente y penúltimo desastre natural es el ciclón de Nargis en Myanmar 2008 El paso de este ciclón por la antigua Birmania, hoy Myanmar, dejó dos cosas Muerte y destrucción El ciclón originado en el Golfo de Bengala entró a la costa suroeste de Myanmar la noche del 2 de mayo Los fuertes vientos de 190 a 240 kilómetros por hora provocaron el corte del suministro eléctrico y la telefonía Las autoridades señalaban que la destrucción provocada por estos desastres naturales era similar a una zona de guerra Los muertos y desaparecidos se contaban por miles Y ni hablar de los que quedaron sin casa tras la sacudida de un fenómeno que arrasó por algunas zonas del país Con fuertes lluvias y vientos de más de 240 kilómetros por hora Los últimos reportes hablan de 140 mil muertos Y por último tenemos el terremoto de Ecuador en el año 2016 75 segundos Eso fue lo que duró el peor sismo que ha sacudido a Ecuador Y dejó más de 650 personas muertas en el país Ocurrió el 16 de abril con una magnitud de 7.8 grados y epicentro en la zona de Pandernales La información comenzaba a difundirse y los cuerpos de socorro atendían a los afectados Pero las réplicas no daban tregua Las autoridades señalaron que en los días siguientes se registraron más de 3.400 réplicas Cuya magnitud oscilaba entre los 6 y 9 grados La costa del corazón turístico del país fue la zona más golpeada por este desastre natural Algunos de los lugares más pobres del país quedaron devastados Y los equipos de rescate no pudieron tener acceso a ellos hasta un día después Y bueno amigos como podemos ver la fuerza de la naturaleza puede ser tan caótica Que en un abrir y cerrar de ojos pues simplemente puede fulminarnos Por eso hay que disfrutar la vida ¿Por qué les voy a decir una cosa? El único ente que no te perdona es el tiempo Bien amigos yo soy Demad No se les olvide seguirnos en las redes sociales Estamos como arroba el placer de la mente millonaria Aquí enriqueciendo tu mente Nos vemos en la siguiente cápsula ¡Chao! Y tú que te quedaste al final de este video y quieres comer una torta deliciosa de boneless Por favor visita la friki plaza ubicada en eje central El local 315 llamado Don't Husk Donde vas a encontrar alitas boneless hot dogs Y por supuesto la especialidad de la casa La torta de boneless ¡Chao!